La Palabra de Dios Ahí es la noche verdadera, la noche del descanso, la noche donde uno recupera su energía, porque la noche no está hecha para arriesgarse, para caminar, para sobre todo ir descubriendo caminos nuevos. La noche tendría que ser el lugar donde uno reencuentra su energía en el descanso y reencuentra también a sí mismo. Y es cierto que ciertas veladas de la noche, que a veces le suceden después de los 40 años a la gente, son los momentos en que uno se confronta consigo mismo. Y se confronta también con el Señor o con las cosas que valen. Uno reconoce al final lo que de verdad es importante y lo que no lo es. Lo que está valorando y justamente, y lo que está valorando y que no es de valorar. La noche entonces se vuelve en estos casos de la vella del velar, se vuelve el momento de la verdad. El momento de la verdad consigo mismo, en el cual no tenemos que escondernos o taparnos delante de nadie, porque quedamos nosotros y el Señor. También es el momento de la verdad cuando la noche diventa el lugar del desperdicio, de la faena, de la orgía, del perderse, del emborracharse, de la infidelidad. También ahí es el momento de la verdad. Y bien lo saben, cuando pasada la adrenalina de la noche, la madrugada te devuelve un malestar profundo, que no viene solo porque el organismo está desgastado por la noche, viene por algo mucho más profundo, que te da una amargura, que te llega a la boca, pero que empieza desde el corazón. Porque en la noche trasnochadas así, te dejan vacío, te dejan amargado. Y en la palabra de Dios, hoy se ponen dos imágenes de la noche. La noche, como el lugar de la salvación de Israel, y esta vez es leído en la luz del libro de la sabiduría, que piensa, piensa cuando Israel estaba esclavo. Y Dios le dice, esta noche preparas una cena y hazla parado, listo para viajar, con tu cinturón bien puesto, sandiale a los pies, bastón en la mano, porque esta noche pasará el ángel del Señor y tendrás que salir pronto en la madrugada. Entonces esta noche, la noche en la visión de Israel, esa noche que cada año celebramos el sábado santo, se vuelve la noche de la salvación, la noche de la esperanza, la noche que te devuelve la fortaleza, pero no solo la energía, sino la fortaleza y la luz, una noche que devuelve la luz, para caminar y para dar sentido a la vida. Y es cierto que a veces ciertas cosas profundas las encontramos en nosotros mismos y las decidimos de noche. Cuando hay la tranquilidad, cuando no hay cosas que molestan y podemos de verdad darnos cuenta de las cosas y sentir lo que de verdad vale y tenemos el coraje en la noche de seguirlo y a veces en la noche se desata entonces la oración a Dios. La oración a Dios para que ayude o para que ilumine o para que indique el camino y dé sobre todo la fortaleza de seguirlo. Y entonces esta noche se vuelve la noche de la salvación y la noche en que se hace la verdad. Interesante. La noche de la verdad para Israel. Cuando el ángel de la muerte pasará, pero ahí donde ellos están marcados por la sangre del Cordero, ellos son salvados por Dios y Egipto llorará la muerte de sus primogénitos. Porque la noche del barulho, del poder, del pisotear a los demás, también hay noches así que sirven a maltratar a los demás. También estas noches son las noches que generan la muerte. Pero no solo la muerte de los que son víctimas, sino de los mismos que hacen el daño y hacen víctimas. Pensamos a la noche de verdad de personas que desvían, a la noche de ciertas borracheras. Al fin, no solo es un mal por el daño que provocan a los demás, es un mal para las personas mismas que la han vivido. En la noche entonces de Israel se vuelve la noche de la verdad. Y llegamos al Evangelio y a este pasaje. En esta noche de la verdad, donde al fin encuentras a tu Dios en un diálogo profundo entre ti y Él, que te hace capaz de ver la vida de otra manera, se abre paso la noche del místico. La noche del que ha entendido que con Dios no es una cuestión de normas y de leyes, es una cuestión de amor. Y se vuelve la noche del diálogo de amor con Dios. Y es la noche entonces donde esta verdad te devuelve a ti mismo como amante y amado. Los místicos son así. En la noche se enviaron en oración delante de la lámpara del Señor. Y se reconocen a sí mismo como los que lo aman. Y se reconocen como los que son amados por Él. Pero también en la noche de la fidelidad, el amor en la pareja, es esto. El descubrirnos amantes y amados. Entonces es un momento de verdad. Y en este momento de verdad llega esta palabra de Dios que te dice, ante todo una palabra de consuelo, no temas pequeño rebaño. Porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Israel, Jesús estaba caminando hacia Jerusalén. Y en el camino se dan cuenta que los que lo siguen, antes con entusiasmo, después se cansan, después lo dejan. Y quedan pocos que siguen y acompañan a Jesús a Jerusalén. Y tampoco con la idea es clara, pensando que era el momento de la gloria. Y Jesús sabe que será Jerusalén un momento de noche. La noche de la muerte, la noche del sufrimiento. Pero Jesús ofrece a estos que siguen caminando con Él, esta mirada de consuelo y de ternura. No temas, pequeño rebaño. Si dan cuenta que son pocos, no te desanimes. Si te parece que todo esto se hace más difícil, porque el Señor es tu fortaleza, porque te descubres amado por el Señor y capaz de seguirlo, a pesar que el camino sea difícil. Porque hay días que son noches, cuando en la vida el camino se vuelve difícil. Entonces esta palabra de Jesús al pequeño rebaño le reconoce que Él es el pastor que lo conduce, pero reconoce a ellos que tienen la sencillez, la pequeñez y la humildad de dejarse conducir por Él. Y esta noche entonces se vuelve la palabra de consuelo, a pesar que todavía vige la fadiga. Y ahí retoma el Evangelio las indicaciones de cómo tenemos que vivir. Y retoma la reflexión del domingo pasado. Los bienes que tienes no son para ti. Una vez que hayas respondido a tus necesidades, los bienes que tienes tienes que utilizarlos para hacer el bien. Tienes que utilizarlos para ayudar a quien no tiene bienes. Se ha entendido la lógica del Evangelio. Se ha entendido la lógica de este amor que tiene su verdadera grandeza y riqueza en el bien absoluto que es Jesús. Que nos es devuelto. Y ahí entonces el servidor que ha hecho de la noche el momento del encuentro con Dios que ilumina la vida, es el que está en vela. Es el que pasa la noche velando y sirviendo a los demás. Nos dice así, Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. El servidor es cada uno de nosotros llamado a cuidar de los demás, a vivir una responsabilidad. Una responsabilidad de amor y de servicio. En esta noche estamos llamados a vivir esto velando. ¿Y qué quiere decir estar en esto? De servir velando. Vivir nuestra responsabilidad para con los demás en una actitud de verdadero servicio, en una actitud de verdadera entrega que no busca a sí mismo y que no aprovecha del lugar y de la situación, sino lo que la situación y el lugar ofrecen lo pone para con los demás. Por eso los bienes, la misma lógica de los bienes, que lo que tienes y que no es necesario e indispensable, tienes que ponerlo a servicio de los demás. Si en tu servicio vas a tener posibilidades y ventajas, no son para ti, es para que los pongas a servicio de los demás. Esto es encontrarte con la lámpara prendida, encontrarte con la túnica puesta y el cinturón bien amarrado, listo a servir. Esto es el estilo. Dice un comentador al Evangelio de hoy, el administrador fiel sabe reconocer el hambre y el tiempo de los demás y propio por eso pone en juego la vida del otro. Y la palabra del Señor es muy dura para quien aprovecha del poder que Dios le pone en las manos para maltratar a los demás, para que su servicio sea un aprovecharse y no dé lo necesario a la vida de los que tiene a su lado. Hoy, dice este comentador, vivimos todavía noche de la responsabilidad donde muchas veces hay roles de poder ejercidos por interés propio, abusando y despotricando, sobre todo poniéndose en lugar de Dios y decidiendo de la vida de los demás. Que de verdad, la noche del Señor sea la noche que nos hace capaces de estar como pequeño rebaño en este diálogo de amor, amados y amantes, y sirviendo a los demás con este espíritu de Jesús. ¡Gracias!